Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal, estimados? Sean bienvenidos a este webinario informativo, donde vamos a estar analizando lo que se hizo la semana pasada y vamos también a analizar qué podemos hacer esta semana, qué nos espera del mercado. Veníamos de un par de semanas bastante movidas, con los early seasons. Esta semana es más tranquila, pero vamos a tener contenido de todas formas. Básicamente, lo que vamos a estar operando es de lunes a viernes, desde el lunes 11 de mayo hasta el viernes 15 de mayo, que vendría a marcarnos la mitad del mes que está en curso. Correcto, ya después nos quedan un par de semanas para terminar el mes. Entonces, vamos a hablar de los webinarios que tenemos para esta semana. Entonces, ya pueden ir tomando nota. El primer webinario lo vamos a tener hoy mismo, a las 6 de la tarde, horario de Londres. Vamos a tenerlo con la empresa Alibaba. Alibaba es una empresa que debió haber reportado el día de hoy, pero por todo lo que hemos explicado anteriormente, que tenemos, digamos, no tienen todo el personal para hacer el trabajo administrativo disponible. Entonces, lo que está haciendo Alibaba es retrasar unos días su reporte de ganancia, pero eso no quiere decir que no vamos a tener una sesión de trading especial en Alibaba, porque es una empresa muy interesante con todo lo que está pasando en una crisis, ¿correcto? De esa pandemia, ¿ok? Alibaba ha tenido unos movimientos muy interesantes y a diferencia de otras empresas, está quedando muy bien parada de todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a operar hoy una sesión de trading en vivo en Alibaba, con el doctor George Martins, a las 6 de la tarde, horario de Londres. Eso es hoy mismo, ¿ok? Para empezar la semana ya con contenido, con fuerza, ¿vale? Luego tenemos para mañana, ¿ok? Mañana 12 de mayo, ¿ok? El Learning Season, el Unicorning Season de esta semana. En realidad hay dos, ya vamos a hablar de eso, de la empresa Toyota, ¿ok? Eso va a ser mañana a las 6 de la tarde, horario de Londres, ¿ok? A la misma hora que el webinario de hoy de Alibaba, ¿ok? Sino que el de mañana sí es un Learning Season, ¿ok? Decía que hay una segunda empresa que opera, también da su reporte trimestral, que es Aurora Cannabis. Sin embargo, Aurora Cannabis es una empresa que hay que tener una operativa muy especial, dado a que toma margen, el tamaño del contrato es grande, ¿ok? Y la volatilidad no es, digamos, la que están acostumbrados ustedes para llegar a un primer objetivo. Es una empresa que hay que tomarle más tiempo, ¿correcto? Para que puedan, digamos, llegar incluso a un primer objetivo de unos cuantos dólares. Por tanto, no va a ser un webinario abierto, va a ser un webinario que vamos a estar dando entradas solamente a clientes que tengan condiciones para este tipo de operativas en activos que van más lento, pero que no que pueda disparar va a hacerlo con fuerza y como el tamaño del contrato es grande, pues la ganancia también es, digamos, interesante, ¿vale? Entonces, esas son las únicas dos empresas que por ahora, según nos puedan dar nuestros portales financieros, como Nasdaq.com o Investing.com, esas son las dos empresas que a priori van a tener Earning Season, un reporte de ganancia trimestral, para esta semana, ¿ok? Bueno, hasta acá, ¿alguien tiene una consulta, una pregunta? Pueden ir en el chat. ¿Ok? Perfecto, vamos a continuar entonces con el día miércoles, ¿ok? El día miércoles también vamos a tener una sesión de trading, ¿ok? La de cannabis va a ser mañana, pregunta por aquí Javier Collado. La de cannabis va a ser posiblemente mañana, posiblemente antes del webinario de Toyota, es decir, antes de las 6 de la tarde, horario de Londres. ¿Ok? Todavía no estamos cerrados, ¿ok? Pero, digamos, va a ser una operativa a largo plazo, ¿ok? Esto no es algo que va a llegar pronto al profit, ¿ok? Pero sí va a ser, digamos, una ganancia sustantiva, dado que el tamaño del contrato es bastante amplio, ¿ok? Es, digamos, es una operativa para inversores con paciencia, Aurora Cannabis, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el miércoles, más temprano de los webinarios que vamos a tener lunes y martes, ¿ok? A las 4 de la tarde, horario de Londres, vamos a tener la sesión de trade en índices americanos. Es una operativa que nosotros eventualmente hacemos cada dos meses, ¿correcto? Si pueden ir a nuestro historial de videos, en nuestro canal de YouTube, van a ver que más o menos ese es el promedio en el que nosotros nos posicionamos. ¿Cuáles son estos índices americanos? Por si se lo pregunta, pues, los índices americanos que operamos normalmente acá es el índice de Standard & Poor's 500, es decir, SP500, el Dow Jones, que figura en nuestra plataforma como USA30, y el índice de Nasdaq, que figura en nuestra plataforma como Nasdaq 100, ¿ok? Esas son las empresas que van a estar cotizando el miércoles, que vamos a estar operando, ¿ok? Vamos a dar objetivos a corto plazo y a mediado plazo. Va a haber también un análisis técnico del gráfico del oro, ¿ok? Yo sé que el miércoles, disculpen, que el viernes pasado tuvieron la tasa de desempleo, ¿ok? El NFP, con una operativa entre esos activos, el oro, y todavía no ha llegado el Tech Profit. No pasa nada, vamos a hacer un análisis técnico el día miércoles para saber qué esperar del oro como tal, ¿ok? Del activo como tal, ¿cuáles van a ser sus objetivos? Por ahora, operaciones hechas el viernes, mantener, ¿ok? Eso es con respecto al miércoles. Miércoles 13 de mayo a las 4 de la tarde, horario de Londres, ¿ok? El jueves, a priori, no va a haber webinario, ¿ok? A no ser que salga algo especial, el cual ustedes estarían notificados por correo electrónico. Y el viernes, temprano, a la 1 y media de Londres, ¿ok? Muy temprano, vamos a tener un webinario, ¿ok? Que se va a titular ¿A dónde se fue el capital? La nueva economía, ¿ok? Es un poco para que entremos en contexto, va a seguir un poco ese webinario con la línea de los webinarios que hicimos hace unas semanas atrás, donde hablábamos sobre la actualidad de la crisis, posibles fechas en que las cosas retornaban. Vamos a hablar un poco sobre qué ha pasado, cuáles han sido las acciones que más han sido impactadas para bien o para mal, ¿correcto? Un poco de actualidad, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar este viernes 15 de mayo, ¿ok? Para un poco hablar de todo esto, ¿ok? Que ya finalmente tenemos luz al final del túnel, ¿ok? Entonces, vamos a estar analizando todo esto muy temprano a la 1 y media horario de Londres, ¿ok? Entonces, esos son los cuatro eventos de lo que es esta semana. Hoy, una operativa especial en Alibaba. Mañana, Toyota, Arnie Season de Toyota, ¿ok? También posiblemente alguna operativa con Aurora Cannabis. El miércoles, sesión de trading con los índices americanos y también el oro. Y el viernes, un poco de actualidad, ¿correcto? Hablar hacia dónde se fue el capital y la nueva economía, ¿ok? Consultas, preguntas, clientes que están viendo en vivo, pueden hacerlo ahora, ¿ok? Igual, este webinario se va a subir a nuestro canal de YouTube, ¿ok? En cuestión de unos minutos, ¿ok? Todo lo demás se mantiene. Coca-Cola, Citigroup, Harley Davidson, ¿ok? De eso, vamos a ya dar instrucciones más específicas el día viernes, ¿ok? El día viernes, sí, ya vamos a ver qué acciones de esas que se hizo en Arnie Season se va a mantener y también Disney, ¿ok? Correcto. Lando Ruiz, clientes interesados en Aurora Cannabis, ¿ok? Contacte con su gerente de cuenta. Yo ahora no tengo los datos exactos, pero en transcurso del día asumo que ya vamos a tener los datos. Entonces, hablen con sus gerentes de cuenta. Ellos le van a decir qué tipo de cuentas tienen que tener, cuánta equidad, cuánto apalancamiento, ¿correcto? Porque, como les digo, eso no es una operativa como la que estamos acostumbrados. Esto tiene que ser un trade especial, digamos, y tomar en cuenta que esto no te tome el margen que necesitas para la operativa del día a día. ¿Ok? Bueno. Entonces, esos son los horarios del webinar. Igual vamos a mandar este calendario, este calendario que están viendo acá con horarios, lo vamos a mandar por correo electrónico para que también lo tengan. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, con respecto a las sugerencias de trading de la semana pasada, ha sido una semana muy buena. ¿Ok? Solamente quedaron abiertas tres operaciones. Una del dólar frente al franco suizo. ¿Ok? Que se envió el lunes pasado. Otra de la libra frente al franco húngaro. ¿Correcto? Que se mandó desde el jueves pasado. Sin embargo, esta estaba en positivo. Simplemente que el take profit es bastante explicado. Si alguien tiene abierta esa operación en positivo, como debería de ser, pueden cerrarla para que tengan margen para operar toda esta semana. Y la otra que está abierta es una de una energía que es gas natural. ¿Ok? Esa también todavía no ha llegado al objetivo. Sin embargo, está en positivo también. Lo mismo. Si alguien quiere cerrar esa de gas natural para ganar margen, lo puede hacer. ¿Ok? Pero esa operación también tiene que estar en positivo. Está por debajo del precio en que nos pusimos en la venta. De resto, todas las operaciones llegaron al objetivo. Incluso el jueves que mandamos 10 operaciones, 8 están en positivo. Las otras dos están... Bueno, 8 están en el take profit. Es decir, llegaron al objetivo y las otras dos están en positivo. Entonces, muy buena jornada la del jueves en cuanto a las señales. John, el dólar yen, ¿te refieres a la que mandamos el lunes pasado? Esa llegó al take profit. Si te refieres a la que mandamos el viernes pasado, el 4, llegó al take profit que dimos. Si te refieres al take profit del viernes, esa se mantiene. ¿Ok? Y van a recibir novedades el miércoles. ¿Ok? El miércoles cuando analicemos el oro, vamos a analizar también todo lo que es dólar yen, euro dólar. ¿Ok? Lo vamos a analizar el viernes con análisis técnico. ¿Ok? Por ahora, resistir. Correcto, Wilson. Wilson pregunta por dólar frente al franco suizo. ¿Ok? Se mantiene abierta sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Es una operación que no toma tanto margen. No estamos hablando de una criptomoneda, ni una acción como Aurora Cannabis, ni de gas natural. Es dólar frente al franco suizo. ¿Ok? Es totalmente aguantable. A no ser que hayas abierto con volumen exagerado. Muy bien, estimados. Entonces, les deseo que tengan un buen comienzo de semana. ¿Ok? Les dejo rápidamente por acá, por si alguien quiere hacer un último apunte, los horarios. ¿Ok? Operativa especial en Alibaba, hoy a las 6 de la tarde, hora de Londres. Ardeny Season de Toyota, mañana a las 6 de la tarde, hora de Londres. Mañana a 12. Correcto. Luego, sesión de trade de índices americanos, el miércoles a las 4 de Londres. Y, por último, ¿a dónde se fue el capital? La nueva economía, el viernes a la 1 y media, muy temprano, horario de Londres. ¿Ok? Entonces, en breve vamos a tener este webinario en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Y estamos en contacto en el transcurso de la semana. ¿Ok? Mucho éxito en el trade. Y estamos en contacto. Hasta luego. Bye, bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video